No ve tu brazo, oscuro, la fila Me hablan las luces, me queman Otros tablados Si esta, me quita mal, porque no paro de bailar Con el hambre, mientras seguiré en otro mar Sitiéndome un poco bien, un poco más Sitiéndome solo Si esta, me quita mal, porque no paro de bailar Con el hambre, mientras seguiré en otro mar Sitiéndome un poco bien, un poco más Sitiéndome solo Para seguirme solo Un tercero Te pido cuando me cae en la tejo a la cima del cielo Parame un poco El confronto Otra parodia un poco Siéntame mal, porque no paro de bailar con el aire Vengo que seguir en otro bar sintiéndome un poco bien y un poco mal Sintiéndome solo, siéntame Siéntame mal, porque no paro de bailar con el aire Vengo que seguir en otro bar sintiéndome un poco bien y un poco mal Sintiéndome solo